¡Suscríbete! 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 Esa vez en su corazón se hace grande No te morirá, será que lo más te lo diré Y no te morirá, no te morirá ¡Vamos! 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 Es una estoridad ¡Vamos! 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 Lo que va así pasaré ¡Vamos! La fortuna es tu dulzana ¡Es un sueño! No me preguntas por qué ¡Porque no me voy! He sido bueno conmigo Y solo sé que eres mi religión Y quiero un poco así le llaman Para mi hijo Sin ti yo soy el hueso Y en lo que creo Beso al cielo A la zona de tu mente Y en lo que veo Yo voy a hacer llorar No, 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 no No, 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 no No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!